Hola niños y niñas, mi nombre es Miss López y hoy les tengo un cuento titulado Mis Amigos, escrito por la autora Carmen Tafoya, ilustrado por Valeria Cis. Vamos a comenzar. Aquí está nuestra portada. Vamos a abrir el libro con mucho cuidado. Mi página de título, Mis Amigos. Ariane y yo jugamos a perseguirnos. Nos gusta correr y también reírnos. Corro con ella y sé que es mi amiga. Carlota me ayuda a ordenar y recoger. Después de trabajar, tomaremos el té. Trabajo con ella y sé que es mi amiga. Yuri me canta las más lindas canciones. Me deja jugar con sus autos y camiones. Comparto con él y sé que es mi amigo. Dimo me cuenta un montón de chistes. Me hace reír cuando estoy triste. Me río con él y sé que es mi amigo. Lisa me abraza cuando estoy asustada. Sonríe y me dice que no pasa nada. Hablo con ella y sé que es mi amiga. David alcanza el estante más alto. Me pasa el libro que me gusta tanto. Él me ayuda y sé que es mi amigo. Amira me llama y me pasa la pelota. La lanza la rueda, la bota y la rebota. Juego con ella y sé que es mi amiga. Jorge cuenta en inglés del 1 hasta el 10. Me enseña y contamos una y otra vez. Cuento con él y sé que es mi amigo. Alto y bajo a claro bronceado. De cabello rizado, suelto o atado. Abrazos y risas, juegos y carreras. Todos me cuidan de muchas maneras. Así es como sé que son mis amigos. Y colorín colorado, el cuento mis amigos se ha acabado. Adiós.